Chicos, estamos aquí de vuelta en otro vídeo más de GTA V Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándome otro día más En el que, bueno, como primero, antes de empezar con el vídeo Quiero recordaros del directo 12 horas especial que vamos a hacer este domingo Así que este domingo os quiero a todos en el canal, vamos a hacer 12 horas Seguramente empecemos sobre la hora de comer, más o menos, puede cumplir antes o lo que sea Pero sobre esa hora, más o menos, vamos a empezar el directo especial 12 horas En mi canal de Facebook, que lógicamente, ya sabéis que lo tenéis ahí abajo en la descripción Así que bueno, dicho esto, también deciros de que tengo aquí mi nuevo volante Con el cual vamos a jugar American Truck Simulator Y oye, si queréis algún juego más de conducción, pues también podremos jugarlo De todas formas, en el directo 12 horas habrán juegos un poco variados Habrá GTA V, puede que también haya algo de Rainbow Six Y lógicamente también habrán algunos juegos nuevos que quiero probar Jugar, a ver que si os molan, no os molan y demás También deciros de que hoy vais a tener en el canal un juego nuevo Que quiero traer al canal, a ver si lo apoyáis bastante Y de esta forma os lo traeré más a menudo, ¿vale? Y dicho esto, vamos con los tuneos de Arena War Así que, chaval, vamos a tunear esta Bapid Slamban Que tiene muy buena pinta Lo que he visto en la vista previa de lo que es el... Cómo tunearlo y demás, tiene muy buena pinta Así que bueno, lo primero, mejora de Arena War Evidentemente, tenemos la opción de ponerlo en Apocalipsis Slamban La Future o la Nightmare He tuneado ya una en Nightmare He tuneado una en Future Pues ahora vamos a hacerlo en Apocalipsis, ¿vale? Así que dicho esto, ¡chean! Hostia, si le han recortado un trozo Hostia, me la han dejado como cortita Le han puesto barro... Ya solamente así, ya solamente así Está brutalísima, ¿eh? Está brutalísima Vale, vamos a empezar con los frenos de carreras Perfecto Potenciador de choque Lógicamente, ahí ¡Pum! Ahí para reventar a todos Para golpes trasero Tenemos trasero de serie El ligero ¿Vale? El reforzado Y el pesado Me gusta el blindaje reforzado No el pesado Pero entiendo que quizás Sea mejor poner el pesado Pero yo lo voy a poner el reforzado Al final lo estoy tuneando yo Carrocería Tenemos adornos Lanzas básicas ¡Dios! Chaval Lanzas de batalla Toma ya Lanzas de guerra ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de bichos! ¡Comía, mía! ¡Hola, chaval! Que tiene una cabeza ahí puesta Ahí en el... Rastrillito este No sé cómo llamarle exactamente ¡Hola, chaval! Y esto parece ahí como una hacha Ahí oxidada Y super casera ¡Dios! Lanzas de guerra Lanzas de guerra Pinchos Carrocería ¡Uuuh! Si es que me encantan estos tuneos Solamente por la burrada Y cosas que se le puede poner Carrocería con pinchos Sí Cuchillas Girator... Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo NPCs de GTA ¡Corred, chavales! Protección Blindaje ligero Blindaje pesado Vamos, reforzado O pesado Espera, espera Espera Un momento Un momento Quiero que me veáis la cara de... ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Pesado! Sin lugar a dudas Es que yo alucino con estos coches, tío ¡Qué guapada, chaval! Pues fíjate que ahora sí que igual estoy pensando en ponerle este Para que le pegue bien Sí Le vamos a poner el pesado La verdad que sí Vale La carrocería ya está toda puesta El motor Nivel EQ4 ¿Vale? Calandra Tenemos Calandra híbrida de los 70 Eh... Restomod Tenemos Speedway Y personalizada ¡Oh! Con la calavera Calavera Hombre, por favor Esa calavera, por favor Mi logo lleva una calavera O sea ¿Cómo no le voy a poner una maldita calavera, chaval? Que... Es que al... Por favor, Rockstar ¿Por qué no sacáis más de estos? Tío Si esto mola mucho ¿Sabes? Mola mucho Me gustaría que me dijerais Si queréis Que luego hagamos también vídeos jugando Arena War Jugando los modos de juego de Arena War O lo que sea E ir también desbloqueando cosas No sé si se pueden desbloquear más cosas o no Pero bueno, no sé Me gustaría que me lo dijerais Y a medida... Y si veo que apoyáis mucho Con muchos me gustas este vídeo En plan, yo qué sé Burradas ahí 5.000, 6.000 me gustas Pues lógicamente Sabré que lo queréis Y la gran mayoría Así que dicho esto Vamos a continuar Vale Capó Cuernos de toro Metal oxidado Lol Cueros de toro Cromado Vale Cromado pero oxidado también Cuernos de toro reales Ok Cruz de batalla Cruz de guerra Escúchame Mira que los coches que he tuneado Son bestias Pero tan brutales como estos Tío A ver Me gusta más esta Pero esta es muy cantosa Tío Es que la calavera es ahí Chaval Pero esta también mola mucho Es como más sencilla Pero mola mucho Uf Te juro que no sé cuál utilizar Me ha dejado mucho con la duda Le voy a poner esta por la calavera ¿Sabes? Así y tal O le pongo esta Es que no sé tío No sé Tengo toda la duda Tío Esta o esta Con la niña muerta O con la calavera Esta con cuernos Niña muerta Niña muerta Queda bien El coche anticristo Es este Uf Creo que es la niña La niña muerta La niña muerta Niña muerta Claxon Uno es muerte Este Este De Halloween Ahí Vale Luces Faros Bueno No sé aún de qué color Así que no sé Diseño de los neones En todos los lados ¿Vale? Cubierta Tenemos cubierta de Benny Vale No sé dónde está La cubierta de Benny Vale Globe Que no lo sé tampoco Dónde está Patina con llamas O bombardero Vale Patina con llamas Yo creo que podría Quedarle mejor ¿No? Creo que sí Pero bueno No sé si ponerle cubierta No sé aún Vamos a terminar Transmisión de carreras Turbo tuneado Salto vertical Mejora de salto Pues al 100% Que salte ahí como una bestia Barra estabilizadora Pues sí También se la ponemos Por si acaso Para que no nos vuelquen Con facilidad Betanillas de serie Así, así o asá No se pueden poner nada Ah bueno Sí Se ahuma ahí atrás No, no Eso es demasiado Armas de impacto Espérate Espérate Que aquí viene lo bueno Vale Tiene Barra de impacto pesada Tenemos esto Tenemos esto Vale Hostia Está mola también Pala Pala Reforzada O pala grande Lo malo de la pala grande Es que me tapa la calavera Tío Creo que le vamos a poner La pala normal ¿Vale? La pala reforzada La grande no Porque la veo Me tapa la calavera Tío No mola Aunque también tengo que yo Igual hasta no le pondría Pala Y le pondría simplemente Estos pinchos de la muerte También Pero la pala reforzada Puede venir bien Para apartar coches ¿Sabes? Vale En principio así Armas principales Calibre 50 O calibre 50 Montada intacta Pues hombre Ya que estamos poniendo Oxidado Pues oxidada ¿Vale? Minas de proximidad Cinética con pinchos ¿Mina con pinchos? ¿Mina con pinchos? Tratar respaldar Con pinchos Con pinchos Hombre Por favor Con pinchos Pero con pinchos De aquí a Lima Cancún Y a todos lados Pintura Color secundario ¿Qué es lo que cromas aquí? Creo que solamente Croma el interior Vale Y si lo pongo en un negro mate O en otros colores Solamente cambia el interior ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Sí Solamente cambia el interior Vale Perfecto Eh Color principal A ver Vamos a ver ¿Qué es el color principal? Todo Es todo esto Vale Perfecto Me gusta Me gusta Ya que es un coche de la muerte Lo podríamos poner con la Le podríamos poner el de la La cubierta de las llamas Sí Le vamos a poner la cubierta de las llamas El bombardero No El bombardero no Bueno El bombardero El bombardero no queda mal ¿Eh? No queda mal La verdad que no queda mal Porque el patina con llamas Se queda así como un poco A ver Vamos a probar el patina con llamas Eh Vamos a verle la pintura rápidamente A ver Pintura Vale Ok 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 Sí Vale Muy bien Perfecto Podría ser azul Aunque lo más normal es que esto fuera Un amarillo ¿No? Sería Lo más normal sería que se fuera medio rojo Hay un rojo Torino Por ejemplo Vale Pero no me termina ¿Sabes? Y en un negro mate En un negro mate No está mal La verdad Pero creo que igual me ha gustado más la otra No sé Vamos a poner el cubierta Bombardero Alquitrán Pintura Color principal Vamos a ver A ver ¿Qué cambia aquí? Espérate Me he metido en el principal Sí Me he metido en el principal Lol Ah pues mira Pues que bien Pues En negro mate Ya está Y en color secundario Cromado Perfecto Ala ya está Ni me caliento Ahí se queda Ahí se queda Vale Lo vamos a poner simplemente Nos faltan las luces Luces Los faros De un color muerte Lógicamente Ahí Luces endemoniadas Los neones también en rojo Para darle ese toque ahí mortal Ahí está Perfecto Y creo que las ruedas aquí no se pueden cambiar ¿No? Si no me equivoco En este ¿No? No, no, no veo ruedas Vale Pues chavales Tenemos Tenemos una bestia Esto no es un coche Esto es una bestia Esto es una brutalidad O sea Esto es un aniquilador de humanos Humanos Venid a mí Que os voy a arrancar la cabeza Dios chaval Hostias Eso sí La pala ahí tiene Sufre un poco eh Con la pala A ver este coche ¿Me lo puedo llevar? Buah que si me lo llevo Miro, 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 miro A ver con la cuchilla La cuchillita La cuchillita La cuchillita Vení boludo Vení, vení, vení A ver, a ver La cuchillita La cuchillita Quiero ver la cuchillita Vení, la cuchillita La erradicadora La erradicadora Mira, mira Cómo le hemos sacado ahí los dineros Oye, esto está muy heavy eh Muy heavy tío Pierre Allá voy Pequeño Pierre Es que ya sabéis que yo soy muy de ir a la playa Con estos coches Sabéis que es como una pequeña pasión ¿Vale? Pero antes de nada A este que tiene cara de mecánico Me gustaría dejarle Una mina Pero eso porque era de pinchos Pues no sé dónde están los pinchos, la verdad A ver, la cuchillita La cuchillita La amputadora De pies Mira Hostia, chaval A ver No es que salte mucha sangre con ella Pero mola A ver, tú Coche basura Si me hubiera puesto quizás la otra La otra A ver Esperadme un momento Que me de la playita Aquí está Si me hubiera puesto la otra Cosa que había El tema de La pala grande Igual con eso podríamos habernos llevado más gente por delante Pero ya sabéis que yo soy como un No sé Hola, hola, hola Cómo derrapa esta cosa, tú Cómo derrapa, chaval Este la verdad es que se va bastante, eh Pero está muy top, tío Está muy pepino Playita Allá voy Eh, no, por aquí no Igual Por aquí tampoco Igual por esta calle Nos viene bien la playita Lo que sí que es verdad Que este coche No, no le veo tan Tan robustamente sólido Como otros que he tuneado de arena guard, eh Pero pepino Está un rato largo, eh Chicos He llegado a la playa Hello A ver quién quiere morir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Mira, 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 mira La señorita Cómo está tomando el sol Cuando de repente Se le acercó La cuchilla Involadora De gente Holy shit Exactamente Toma Toma Uy, esa le ha amputado la pierna Esa le ha amputado la pierna Pero frescamente Hola ¿Qué pasa, brother? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres que te corte En corte fino? Ven aquí Bueno, la verdad que la pala ya de por sí hace lo suyo La verdad que la cuchilla Yo creo que está ahí más de adorno que otra cosa Pero es Tomad el anticristo Ha llegado El coche anticristo No le hemos puesto nombre a nuestro coche Es verdad Nos ha faltado el nombre Ahora que lo estoy pensando Pero le iba a llamar el coche anticristo Hola, que me llevo a la tía puesta Hola, que me lo he llevado puesta Hola, que me lo he llevado puesta Por el poder de Satán Venid Dios Ala, si los pasa por abajo Sí que los acuchilla bien, eh Lol, chaval A ver, a ver A ver El hombre rojo Toma A este le voy a dejar una mina aquí No, 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 eh ¿Qué es eso de corredar o cobardes? Vamos así despacito Espérate, a ver, a ver A este que parece Mira Está con su Starbucks ¿Sabes? Este sale el Starbucks ahí Súper mañanero a tope Y ha dicho ¡Uy, va! Que no me acordaba de esto Espera, espera Ahí la tienes Toda tuya, brother Y ya la ¡Pum! Y le reventó el café en la cara Mira, 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 mira ¡Toma! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, policía! ¡Al agua, patos! No os bajéis Que os quiero llevar al agua Os quiero llevar al agua A ver, a ver, a ver Esta policía ¡Vamos, por favor! ¡La basura, al agua! Y cierra la puerta Me hace gracia A ver, le vuelco el coche Pero aún así Mira ¡Venga! ¡Tira pa'l agua! ¡Hombre! Bueno, pero ¿Qué vais a disparar vosotros? Parguelas Inútiles No sabéis que estáis Contra el camión de la muerte ¡El anticristo ha llegado! ¡Morir! ¿Te imaginas que me lo cargo en el aire? En plan, a los saltos, mira ¡Oh, que me lo he cargado en el aire! ¡Que me lo he cargado en el aire! ¡Qué épico, chaval! ¡Buah, chaval! Increíble, increíble Estoy enamorado de este coche Estoy enamorado del anticristo El coche anticristo Erradica personas Mira ¡Pum! ¡Pum! Lo peor de todo es que se los lleva puestos ¿Sabes? ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Que me meto al agua! ¡No, no, no! ¡El anticristo va a morir en el agua! ¡No! ¡Anticristo, sal! ¡No! Ha muerto en el agua, chicos El anticristo Ha muerto Oye, qué guapada de coche O sea, qué guapada Espero que os haya gustado muchísimo Espero que lo reventéis a me gustas Y espero que todos vengáis este domingo Al maravilloso directo 12 horas especial Que vamos a hacer En mi canal de Facebook El cual ya sabéis que tenéis ahí abajo En la descripción como siempre Así que chavales Espero que os haya gustado Dejar un gran me gusta Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Sed felices Un saludito muy grande Y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!